...órgano de Estado. Y esta mañana en los deportes, Michael Jordan dijo adiós al baloncesto de la NBA. Juegale a la lotería, vive la alegría que trae ganar. Premios, premios a montones, son muchos millones que puedes ganar. Al instante y pagados de una vez. Con tres sorteos mensuales, las oportunidades de ganar son más. Juegale a la lotería y llena tu vida de felicidad. Con lotería tiene todo para ganar. Lotería Nacional de Beneficencia. Desde ahora, esta es la mejor manera de llamar por cobrar a Estados Unidos. Hay una manera más conveniente. Uno, cinco, ocho, ciento, veinti. Sí, ahora hay una mejor manera de llamar por cobrar a Estados Unidos en forma más fácil, rápida y conveniente. Sentirlo cerca aunque estén ausentes. Uno, cinco, ocho, ciento veinte. Es lo más cordial, es lo diferente. Ya lo sabe, uno, cinco, ocho, ciento veinte. Es de AmericaTel, es de El Salvador. Así como en el campo se cultiva la tierra para que produzca buenos frutos. Cuando das tu voto, siembras democracia. Y contribuyes a cosechar el desarrollo y bienestar que merecemos las actuales y futuras generaciones de El Salvador. Este 7 de marzo, en elección 99, elegiremos presidente y vicepresidente de la República. No te quedes sin votar. Tu voto es semilla de democracia. Tribunal Supremo Electoral garantiza tu voto. Muy buenos días, bienvenidos a Los Deportes. Y compartir con nuestra audiencia. A continuación, por Telecorporación. Todos los días, en todo lugar, usted necesita su dinero en cualquier instante. Por eso, Instacash del Banco Desarrollo es la primera tarjeta que le da efectivo al instante en todos los cajeros amigo. Cajeros de oro e Intercard. Más de 100 cajeros automáticos a su disposición. Instacash funciona en la red de cajeros más grande del país. Instacash del Banco Desarrollo. Efectivo al instante. Porque la mayoría confía. 2, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7. Confiatelo. La línea directa de Confía. Su número de afiliación. La copia de su contrato estará lista para ti. En este momento, actualizaremos sus datos. Su próximo estado de cuenta le llega. Sobre su consulta. De acuerdo a la ley, llámenos. Tenemos la respuesta. 2, 4, 5, 7, 7, 7, 7. Confiatelo. Porque la mayoría confía. ¿Te gusta la gente que te hace la vida más fácil? Con Movistar al fin podrás decir adiós a planes y paquetes públicos que siempre te han confundido y obligado a pagar, aunque no llames o recibas llamadas. Con Movistar solo pagas lo que tú hablas. Y lo mejor es que mientras más hablas, más barato te sale el minuto. Eso es Movistar. El filular de Telefónica. Y recuerda, no pagas por las llamadas que decides. Solo las que tú haces. Amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar.